No se ve, ¿se ve el juego o no? ahí se ve voy a jugarle en a esa Rawz Voy a dar un proyectil para... una fireball para reflejar, pero... ¡Vamos! ¡Suchip! ¡Adiós, María Aquila! ¡Que descanse! ¡Oh! ¡Oh! ¡La huevo en el lugar! ¡Oh, no me salió! ¡El Shurripa! ¡Unga, unga! ¡Oh! ¡Me cagó! ¡Uh! ¡Oh! ¡Me cagó con la bufanda! ¡Que de mierda! Monoculeo que... ¡Esto es tu habilidad! ¡Va por los profesores! ¡Anda! ¡Oh! ¡No hay franquita! ¡Anda! ¡Anda! ¡Ah! Pero si me estaba cubriendo, profe! Buena, Ben! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Traté de arrancar, me fue la cresta. ¡Ay, qué me gusta cuando he usado Rose! No, wey, po, wey, si Dynamo es el único que usa Rose acá, wey. ¡Vamos, hermano! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Disclaimer, cuando hago un video acerca de un tema no quiere decir que yo sepa ejecutarlo pero lo he estudiado y entiendo el concepto ya bueno sálvame GIF sálvame bueno en el medio video que hice loco como diría el gran Cores exactamente video culiao bueno oh rollback haciendo de la suya he sido rollbackado quería tirarle al superman no le hubiera hecho tanto daño no le hubiera hecho tanto daño ¡Oh! 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 ¡K.O! ¡Eso se llama la remontada rusa! ¡Eso se llama la remontada rusa! ¡Rachan Comeback! ¡Let's party! ¡Vamos por Brofist! ¡Diodinamobrofist para usted! ¡Diodinamobrofist! 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 ¡Mamigo ahí! ¡Uhh! ¡Sí! ¡Uhh! 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 ¡Vamos! ¡Factor sorpresa! ¡Sí! ¡No estoy gritando! ¡No estoy gritando! Oh. Oh, qué buena, loco. Qué buena. Empezó el lag justo a tiempo para poderme excusar. Oh. 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 Tío Dínamo. Para el Loli. Para la caga, tío. No, weón. Oye, si el Dínamo es bueno. El Dínamo... Cada vez que hemos jugado en torneo me ha sacado. Así, y 2-0. Creo que una vez le gané una pelea en un match.